Así es, primeramente se nos planteó desde la Convención Constituyente por qué una, entre comillas, supuesta demora para hacer la publicación de la Carta Orgánica. Nosotros argumentamos que, bueno, estuvieron más de un año y medio para poder hacer la sanción de esta Carta Orgánica. Lo menos que nosotros podíamos hacer era leerla para luego hacer la publicación. Dentro de esta leída que le hicimos a la Carta Orgánica, encontramos ciertos vicios o cuestiones que no están claras para nosotros en cuanto a lo que es su constitucionalidad. Una de estas cuestiones es el sistema a través del cual se van a elegir los tres miembros del Tribunal de Cuenta, que es el órgano de Contralor del Estado Municipal, en donde, como ya sabemos, son tres miembros, se eligen por el voto directo de la gente. Pero hay una cuestión en el artículo 154 que menciona que en el caso de darse dos listas que se presenten, la mayoría de los miembros se le va a otorgar a aquel partido que saque la menor cantidad de votos. Es algo, entendemos que, al menos, ilógico, debido a que de esta forma se está violentando la voluntad popular. Es decir, la lista que pierde es la que gana. Así es como nosotros lo hemos instrumentado. Y como este, un par de cuestiones más en lo que hacen a ese RCEP de Anfunense que se crea a través de la Carta Orgánica, se llama órgano multifunción, pero es un órgano que viene a la regulación de los servicios públicos, lo cual aplaudimos porque nos parece una muy buena idea, pero se omitió incorporar representación por parte de los usuarios de los servicios públicos, tal cual, en este momento, está establecido para lo que es la Constitución del RCEP a nivel provincial. Eso para mencionar algunas cuestiones. Por eso es que el Intendente, cuando hizo el juramento, lo hizo con reserva de que la Carta Orgánica esté adecuada a las normas de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Nosotros desconocemos, y hubo en todo este proceso de más de un año para la sanción de la Carta, el asesoramiento por parte de abogados constitucionalistas y especialistas en derecho público que justamente asesoren a los constituyentes para lo que es la redacción y que esta redacción quede bien hecha y no viole ningún otro tipo de norma. Por lo tanto, nosotros, en la medida que fuimos encontrando estas cuestiones, comenzamos a pedir el asesoramiento de especialistas en esta materia, que, bueno, nos han manifestado que estos dos, entre otros vicios, son cuestiones que, a su entender, no están clares y que quizás merezcan algún tipo de revisión. ¿Y esa revisión se debe dar en qué organismo? Mira, primero queremos obtener dictámenes firmados por estos profesionales competentes, ¿no? Eso como para tener una base de sustento. Si hay algún tipo de revisión, lo vamos a pedir ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que es el organismo del Estado que interviene en cuestiones que hagan a la definición de constitucionalidad o no de alguna ley que se sancione. Ese es el órgano competente. Pero, bueno, por el momento nosotros estamos revisando todo a través de estos profesionales y en base a lo que ellos dictaminen, tomaremos una decisión. Secretario, para concluir, y en el artículo ese, puntualmente del Tribunal de Cuentas, donde la lista que menos votos obtiene pasa a tener una ganancia electoral importante. ¿Hay antecedentes? ¿Hay registro de un artículo similar? Sí, hay un artículo similar en la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa María. Lo que veo es que se ha tergiversado un poco lo que dice la Carta Orgánica de Villa María. El artículo de Dian Funes dice que es un representante para la primera minoría, uno para la segunda y uno para la tercera. Es decir, esto es el supuesto de que en una elección se presenten tres o más listas. Los tres que más votos saquen van a tener un representante cada uno. En el caso de que haya dos listas, van a ser dos para la minoría y uno para la mayoría. Bueno, ahí vemos las incongruencias. En Villa María es también uno, uno y uno, en el caso de que haya tres o más listas, pero para obtener representación, esas listas tienen que tener un piso de votos, que creo que es el 6% mínimo, que tienen que sacar para poder acceder, ocupar una banca en el Tribunal de Cuentas. Y en el caso de que haya solamente dos listas, van a ser dos para el partido que ganó y uno para el partido que salió segundo en las elecciones. O en el caso de que la tercera fuerza no hubiese sacado ese mínimo del 6% de los votos, esa banca va a corresponder al partido que ganó las elecciones. Es decir, lo de Villa María se adapta a lo que es la voluntad de la mayoría del pueblo cada vez que elige. En lo de Dianfune se han quitado una serie de requisitos, que justamente es el de respetar la voluntad de la mayoría del pueblo y se ha hecho algo que a nuestro entender no va, por lo menos, a respetar la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Gracias, Juli.